¿Qué tal amigos? Ya estamos por aquí en Paso de Núñez nuevamente con los amigos de... Herederos de Paso de Núñez. Ustedes ya lo vieron transmitiendo nuevamente, bueno pues que se presenten ellos, ¿no? Para que vean quiénes son herederos de Paso de Núñez, qué propuestas nos traen. Y bueno, pues vamos a iniciar de acá hacia acá, a ver qué pasó. Bueno, pues yo soy Guillermo Ibarra, soy Bajos Estero del grupo Herederos de Paso de Núñez. Hola, buenas tardes, claro que sí, un saludo allá para toda la gente que nos está viendo por ahí, de verdad. Y claro que mi nombre es Jesús Soria, primera y segunda voz de Herederos. Juan Carlos Quintana, voz de Herederos de Paso de Núñez. ¿Qué tal? Miguel Ángel Cruz, percusiones. José Luis Gabón Alegua. Tubero. Bien, a ver muchachos, platíquenos, ¿qué onda con este material de Herederos de Paso de Núñez? ¿Quiénes son? ¿Qué propuestas nos traen para el público? Pues mira, de hecho muy contentos aquí, echándole muchísimas ganas, de verdad, tratando de darles lo mejor a nuestra gente. De verdad, iniciamos este grupo hace dos años, la verdad, muy contentos, de verdad, echándole muchas ganas. Ahorita ya estamos por terminar el primer disco, de verdad, echándole muchas ganas para poder demostrarle a la gente lo nuevo que traemos de Herederos de Paso de Núñez. Y echándole muchísimas ganas para que la gente esté contenta y tratarnos de ganar ese bonito público para poder sobresalir de aquí, de lo bajo que se empieza. Y subir, pues primeramente Dios, llegar lo más lejos que se pueda, claro, y echándole muchísimas ganas. Muy bien, son dos años ya de trayectoria, ¿dónde se han presentado? Yo les voy a ser sincero, para la región Tacámbaro, acá la región de donde nosotros somos, no se ha escuchado mucho el material de Herederos de Paso de Núñez y ustedes tienen ya dos años de trayectoria, ¿con quién han compartido escenarios? ¿Cómo ha sido esta trayectoria de Herederos? Así es, no, no, pues muy bonita, la verdad, nos hemos presentado en varios lugares. Por ahí está, por ejemplo, el estado de Guerrero, lo que es el Distrito Federal, lo que es aquí Michoacán. Y pues compartido escenario con varias agrupaciones, como sería Betos Canarios, Dinastía de Tuzantla, pues varias agrupaciones ya. Así es, temas, temas, ¿qué temas nos están ahorita ofreciendo? ¿Quién me contesta esto? Algunos temas que estén preparando. Ahorita está ya en las redes sociales, está la canción Me Estoy Enamorando y está la chica del Facebook. También está por ahí, la de Termina Hoy, ya está en las redes sociales y ahorita estamos preparando nuestro primer material que, este, todavía falta afinar detalles, pero próximamente lo tendrán ya en las redes sociales también. Ahorita son puros sencillos, entonces nada más han sacado los primeros sencillos, está por grabarse el primer material. Pues invitan a la gente, invitan a la raza por acá de toda la región que nos están viendo. Nos ven en el municipio de Villamadero, Ario de Rosales, Turicato, Tacámbaro y bueno, por medio del YouTube, de las redes sociales, en todo el mundo, en todo el planeta Tierra. ¿Qué mensaje le quieren dar, una invitación a la gente? ¿Qué onda? Pues más que nada, a nombre de mis compañeros y de todo, yo diría que sigan apoyando la música de herederos de aquí de Paso de Núñez y pues ahí estamos porque la música que proyectamos y tratamos de arreglar y sacar es más que nada para ellos y con su apoyo vamos a salir adelante. Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Está lejos y no hay vida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme, convertirme en no ser fiel Y nada más de mí te viste entre tus manos, me enseñaste a pintar Y lo infeliz se puede ser Te viviste santamente enamorada Y aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después de un paro duérte, ya me viste Pues a ver Yo que encontré el amor De tres días se fue Y ahora Ya te olvidé Bueno pues estuvimos checándolos ahorita en un ensayo que tuvieron Les hacen falta los trombonistas, les hacen falta el tecladista también Es así muchachos, faltan los trombones, el teclado No pudieron asistir al ensayo del día de hoy Pero ya escuchamos ahí con la tuba, con el bajo cesto Y en la voz acá de mi compadre Un poquito de lo que es esto de herederos de Paso de Núñez El material, la propuesta que nos traen herederos de Paso de Núñez Y bueno pues para finalizar esta entrevista Algo que desean agregar para la gente que los está viendo Para sus familiares, algún saludo, alguna invitación Lo que ustedes quieran Pues de antemano nada más que Que sigan la huella Que poco a poco se está forjando aquí en Paso de Núñez La agrupación de herederos de Paso de Núñez Y pues nada más eso Y un saludo allá para toda la Unión Americana Para Carlos Ibarra, para toda la familia Ibarra Y para todos los de aquí de Paso de Núñez Y puro Paso de Núñez Michoacán Pues sí, claro, de verdad Estamos muy contentos, de verdad Echándole muchas ganas en esta agrupación Echándole ganas y queriendo salir adelante, claro Por ahí saludando a toda la gente, de verdad Que no dejen de escuchar nuestra música La verdad, los temas que traemos, de verdad Echándole muchísimas ganas A todas las redes sociales, de verdad Por ahí que nos escuchen Saludando allá para la Unión Americana También a toda la gente Y especialmente también a toda la gente De aquí de Tierra Caliente De este bonito lugar De Paso de Núñez Toda la gente que nos esté viendo, escuchando Por ahí saludándolas, de verdad Que se la pase bonito Y que sigan nuestra música De verdad, que vamos echándole muchísimas ganas Para darles nuevos temas Y que nos sigan, de verdad Echándole, para nosotros Echarle muchísimas ganas Y darles lo mejor que traemos en la música De Paso de Núñez Ahí está A ver por acá chavos Algo que desean agregar Ya nada más para el público Pues que Que podría decirle Como dice mi compañero aquí Que sigan apoyando la música De Herederos de Paso de Núñez También un saludo para Pues aquí De toda la región De la Tierra Caliente Tacámbaro El Estado de Michoacán Lo que es El Estado de México El DF Y este Y el Estado de Guerrero Como dijo mi compañero Un saludo para todos Y que sigan apoyando esta música Próximas presentaciones Creo que tenemos El Estado de México Vamos para México Vamos para Guerrero Creo aquí también En la región Aquí en Michoacán Huétamo Y este Creo que es todo Lo que tenemos ahorita Por Bueno pues la invitación Es pues para toda la gente Que pues Que en verdad Le gusta la música De Tierra Caliente Pues Darles las gracias Porque pues Si no No seríamos nada Nosotros De músicos La cordial invitación Para todos Un saludo Para toda la gente De Ario de Rosales Toda la gente Circunvicina De aquí De Paso de Núñez Para toda la región Tierra Calienteña Y pues Echarle muchas Ganas En este primer material Que les guste a la gente Bien amigos Pues ya lo escucharon Nuevo material Bueno primer material Y nuevecito calientito Nos comprometemos En Estrellas Gruperas Con mi compañero Esnardo Guillén Por supuesto Agradecerle que él está El día de hoy En la cámara Y también en la mera buena Pop Grupera La 90.7 FM De Tacámbaro Ahí pueden escuchar también El material De Herederos De Paso de Núñez Y bueno pues nos despedimos Esta es una emisión Más de nosotros Y este es el grupo Herederos De Paso de Núñez Serán